El ministro de Economía, Luis Caputo, se ufana de que los precios ya no están subiendo y al contrario, están bajando. No dice que la inflación se esté desacelerando o esté bajando la tasa de inflación, dice que los precios bajan. Esto es algo que no muestra hasta ahora ninguna estadística, a pesar de que las estadísticas sí muestran que el precio de los alimentos, especialmente en los supermercados, se frenó en las últimas tres semanas. Hay alimentos que siguen subiendo y esto tiene que ver con las empresas que no aumentaron hasta ahora en la misma cuantía que las demás y que ven que se quedaron atrás de productos que son sustitutos o competencia de los suyos. Pero en líneas generales, hace tres semanas que la inflación de alimentos se frenó. Nosotros lo venimos contando, lo venimos mostrando en las mediciones que hay de alta frecuencia, reales, que hacen consultoras que uno puede citar con nombre y apellido. No bots de Twitter que después a la postre sean reales o no. Pero el dato cierto es ese. Ahora lo que viene impactando fuerte en la inflación son los servicios. Impactó la suba del boleto, que fue muy grosa. Impacta la suba de la luz. En el mes pasado ya se notó, en marzo se notó fuerte. Por eso dijo Fantino, que ayer lo entrevistó al presidente, que le llegó quintuplicada la factura de luz del lugar donde tienen la antena de su radio. Ojalá no cierre, como dijo. Que capaz tenga que cerrar, por supuesto. Ojalá eso no pase. Pero ahora va a empezar a pegar el aumento del gas. El nuevo aumento de la nafta, que ya más que duplicó su precio desde que asumió Javier Milley. Y están pegando muy fuerte también, por eso decía servicios, los aumentos de la medicina privada y de los colegios privados. Esto es algo que apenas asumió Milley, desreguló. Que antes estaba muy férreamente regulado. Que tenían que pedir permiso a las empresas antes de hacerlo. Y que ahora no lo tienen que hacer más. Bueno, las prepagas, apenas se desreguló el mercado de la medicina privada. Se abocaron a reunirse y a coordinar entre sí cuánto iban a aumentar. Lo dijo el propio Claudio Velocopit, que preside una de las cámaras que reúnen a las empresas de medicina prepaga. Dijo, nos vamos a juntar y vamos a definir entre todas cuánto perdimos frente a la inflación últimamente y cuánto vamos a aumentar. Eso, un liberal de verdad, alguien que realmente cree en el capitalismo de libre competencia, lo habría considerado una afrenta tremenda. Porque en Estados Unidos, desde el siglo XIX, hay una ley, la ley Sherman, que ordena de manera muy tajante que los monopolios se tienen que dividir o tienen que dividir sus operaciones cuando ostentan una posición dominante en el mercado que les permite imponer sus condiciones a los demás. No es anticapitalista combatir a los monopolios. Al revés, es lo más capitalista que hay. Por eso Estados Unidos le da tanta importancia a sus leyes antimonopolios. Bueno, ayer el ministro de Economía, Caputo, dijo en Twitter, las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros desde el gobierno vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media. Que repita la palabra clase media en un tuit de menos de 200 caracteres no es casual. Es porque se dan cuenta que a la clase media, que votó mayoritariamente a mi ley, por eso ganó, le están llegando facturas que amenazan su propia existencia en tanto clase media. Pero los dueños de las prepagas lo saben esto. Porque Claudio Velocopit dijo hace muy poquito, cuando vino a mi programa de tele en C5N, que las prepagas no eran para todos. Dijo Velocopit, no son como la papa que todo el mundo se la puede comprar. Las prepagas son para un determinado nicho de clase media acomodada que puede pagarlo. Y en el acomodada ahí aparece una divisoria que a muchos les puede pegar en su propia autopercepción. Porque muchos argentinos se sienten de clase media y en realidad sus ingresos no le dan ahora para seguir siendo de clase media. Que Caputo diga esto, repito, no es casualidad, aunque mienta flagrantemente, porque él dice vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para defender la clase media. Bueno, en noviembre tenían a su alcance una regulación que les habría permitido frenar los aumentos descomunales que hicieron que algunas personas que pagaban 80 lucas en noviembre, hoy paguen 460 lucas de prepaga. Incluso muchos jubilados que ganan 200 y que obviamente no pueden pagar eso y que se van a tener que ir de la prepaga o se van a tener que morir si no pueden recibir el tratamiento correspondiente. La guerra a la clase media se la declara quien prescinde de esa herramienta. Se la declara quien prescinde de las herramientas que sigue teniendo para combatir un monopolio. Porque Caputo lo que debió haber anunciado en todo caso es una intervención de la oficina antimonopolio que sigue pudiendo intervenir ahí a pesar de que el DNU 70 derogó la regulación de la medicina prepaga por ley. A pesar de que el DNU 70 derogó los controles de las cuotas de los colegios privados. Esas fueron decisiones de este gobierno. Entonces cabe preguntarse quién le declara la guerra a la clase media. Porque un gobierno que ya dijo que todos los precios quiere que sean libres menos el sueldo porque el propio Caputo dijo que no iba a homologar paritarias por encima de la inflación aun cuando sean de gremios que perdieron contra la inflación antes. O sea que antes cuando perdían estaba bien y ahora que van a recuperar parte de eso perdido está mal, genera inflación. Bueno, ahí es donde se extingue la clase media. Hace algunos meses Joe Biden dijo que fueron los sindicatos de Estados Unidos los que generaron esa pujante clase media que alimenta su mercado interno. Y es verdad, porque si no fuera por los sindicatos los laburantes ganaríamos lo elemental para vivir. Los sindicatos lo que hicieron fue dar la pelea colectivamente, perdón la palabra, para que la clase capitalista entregue algo más de ese excedente que los trabajadores generamos para mover la economía todo el tiempo. Así es como también se generaron las distintas instituciones de ayuda social con el excedente que los capitalistas dejan de apropiarse en un determinado momento porque se dan cuenta de que si no se les pudre. Bueno, esa clase media, producto del sindicalismo, que a veces se enfrenta a la clase trabajadora, que a veces le tiene cierto resquemor o quiere diferenciarse justamente para mantener ese estatus distinto del de la base de la pirámide, está bajo ataque. Y es cierto que está bajo ataque, es cierto que le han declarado la guerra. Lo que no dice Caputo es que la guerra se la declararon ellos, con aumentos que primero, es cierto, atacaron a los que menos tienen, que primero atacaron a los que ya venían sufriendo la inflación de masa el año pasado, pero que ahora le están dando con todo a ese sector que casi siempre se siente distinto, pero que rápidamente se ve alcanzado por la misma guerra que sufren los trabajadores. La guerra a la clase media, a mí no me gusta la palabra, yo no la iba a usar, me parece muy fuerte, me parece que exacerba a los ánimos en un momento de ya mucha tensión, pero la guerra a la clase media existe. Lo que no dice Caputo es que los que se la declararon son ellos. Pasaron cosas con Alejandro Bercóvich. En Radio con Voz.